¡Gracias! 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 ¡Majestoso! ¡Increíble! Es ahora que sientas la fuerza, la potencia, la grandeza El suelo retorna con su sola presencia La caridad auditiva se manifiesta una vez más Es el momento que escuches al sonido que hace bailar a todo México El que hace los éxitos Aquí está aquí un sonido más taquillero en México Amado por muchos, odiado por todos Algo así como humo de anemas ¡Gracias! 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 por Miguel Martínez y sus cumbias. El sonido de mis amores, sonido saludable. Hoy le daremos sentido a tu vida y rienda suelta. Esto es el mejor al máximo, el sonido más impactante de los últimos tiempos. Sonido saludable. Estás a punto de presenciar la descarga de mis amores. Hoy tus emociones vibrarán con una experiencia diferente que no podrás dejar de sentir. Gozarás, bailarás. Solo vívelo. Miguel Martínez y todos sus chocos sabrosos están listos para vendarte el mejor espectáculo. Hoy haremos que este día sea inolvidable para ti. Bienvenidos al imperio del más sabroso. Soy niputismo. Ay. Más? Más? Matías! Más? 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 Si tu supieras cuantos problemas tengo en mi mente, que de repente me desesperas. Si tu supieras cuantos problemas tengo en mi mente, hay alma siente, la espera, pero pues hasta el fin, se acaban mis sufrimientos. Hola mis amigos, buenas noches y nos vamos a dar inicio a nuestro set, una horita, que vamos a llegar con todo gusto. Y bueno, un día llegó los estelares, el sabor y tomar el banderita, el becky, que están con nosotros y también con los acompañantes que una llegó. Aquí llegamos el tercer lugar, ya vino todos los estelares del sabor que ya están aquí con nosotros en este día. Un saludo especial y también queremos saludar especialmente a la famosa Pugetita y su amor Alfredo. Un saludo a la famosa Pugetita y su amor Alfredo de Canucha y los morganos de Cholula. Un saludo especial para todos mis amores de Cholula, que ya quienes están aquí presentes ya. Un saludo a todos mis amores de la libertad y su amor Panté. Un saludo a todos mis amores de la famosa Pugetita y su amor Pugetita y su amor Pugetita y su amor Pugetita. De la nueva senadora presencia allá. En esta ocasión un saludo para laぬgón y su amor El Arroyo. Un saludo a laぬgón y su amor El Arroyo. y ya vamos a pensar en las noches ah en el sabor que rico mira mira qué no 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 y no 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 y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! De acuerdo de su jefe el trono y la parte de los caifones de la revolución, aterra a Cristo Seta Zamoray, estén los caifones a Cristo Puerta. Para el minilaco. Para el minilaco. Los policianos. Los zapachitos salamia. Para los sablosos nenes. El seboiter. Los sablosos nenes. Reyes del creio Conchitos Plus. La siguiente razón azul llamar de San Miguel. Budas de la Libertad. Los gallines de la 25. Polleres de Sacatello de Antioquilio Porade. Pato Sentes. Mexica Pauwe. Un guinete Chivo Akan Meliti. Esto es Charlie, Jessica, Pacón, Edgar, Benito, Charanayocle, Camita, Zajón, Andri, Chicas y Control, Adolotico, Chipopísimo, Vibre, Niño, Loco, Lezabó, Carimán, Jiguiti, Mamá, Pijín, Pestón, Mario, Lucente, Guadagnico, La China de la zona, Villa de Cristal, Zajón, Loco, Llega, Osa, Raja, Chigle, Rayito, Y el animatorio al pozo, yo, vamos adictos a tu sabor. Ese parazo, y todo lo justiciano. Vamos a verla como dice. ¡Salud, perito! ¡Salud, Perito! ¡Salud, plástico! y y y y y y muy bien el sapachito de mi igualdad bueno saco venga hijos de nadie como recordemos el famoso negro venga y los pastes flores para por este lado de San Corcho tengo mi compadre San Corcho y le he contado bueno empecé a la población he encontrado el niño que se me voy a amar elisabeth hola para el padre estoy conmigo bien bien esa ropa te lo matas de San Corcho donde paso el destino de la cumbia todo el mundo va a bailar su pequeña mía mi tupio el popi el popi el popi que te va a bailar el popi el popi la pica el apetón el apetón el pico el pala el pala el pala el pala el pala el pala bom no 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 no